Es difícil, yo veo que nadie lo hace. Es uno de mis secretos. Vamos a abrir uno de los secretos. El arma secreta. Este es el arma secreta. Una de tantas porque no voy a decir todo. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que hayan estado pendientes en este canal, ya conocen a Piki, a Bárbara. A Piki. Barbarita. A Barbarita. 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 Así me dicen todos mis amigos mexicanos. ¿Sí? Barbarita. Así con ese tema. Barbarita. A Barbarita. Te voy a apuntar un poco. A ver. Por si no te ha quedado muy claro. No, obviamente a algunos de ustedes. A ella ya le expliqué. En este canal hemos hecho cosas de todo. Videos de todo, de mi vida, de algunos viajes, algunos retos con amigos, amigas, etc. Últimamente estamos manejando un tema en el que hemos tenido éxito. Este tema es cómo conocer a chicas guapas. Te imagino que muchos de tus viewers son hombres mexicanos. Como el 95%. O sea... No sé por qué se me hizo con ese tema. Hay muchos. 95% son mexicanos. Digo, hombres. Y como el 70% mexicanos. ¿95 o tanto? Wow. Así. Es más, si tú eres mujer y estás viendo esto, por favor, comenta. Para saber que estás ahí. Para saber que hay... Y que no eres la única. Para saber que tú no eres la única. No soy la única. La única mujer en este video. Mismo atrás de la cámara debe haber otra mujer. Quiero ese female power. A ver a dónde están mis muchachos. Y para todos los demás, ese ejército de soldados y cracks que tenemos. También los queremos. Los queremos bastante. Son la razón de este video. Total. Voy a decir... Este es para ustedes. Este es para ellos. Más que nada para los hombres. Voy a dar cinco puntos que yo creo importantes a la hora de conquistar a una chica. ¿Ok? Prepárate. Y, o sea, de alguna manera sirven también para mantener un poco la relación. Pero sí es como para el principio. Como primeras impresiones. Ok. Tú vas a ser la juez. Ok. Ok. Pero tienes que pensar como un promedio de mujeres. Sí, sí, sí. No como solo yo piqui. Ok. No solo piqui. No solo como yo piqui. Sí, sí, sí. Pensándome en una generalidad de mujeres. ¿Sí? Sí. O sea, tú representas a todas las mujeres. Yo representando. Mira, están pasando los tamales otra vez. ¿Quieres un tamal? No. Por favor, no. Igual tengo que probar el salado. Lo tengo que probar. El dulce ya... Te voy a decir algo real. Es que en el video pasado, si ustedes no lo vieron, probamos dulces chinos que ya trajo de un viaje. Estuvo buenísimo el video. Si vayan a verlo. El video nada más. Los dulces... Horribles. Más o menos. Y ahí la regañé de que no le gustan los tamales. Pero te tengo una confesión. A ti tampoco te gustan los tamales. El de dulce es el único que me gusta. El de dulce sí te gusta. Sí. Es el más feo. Sin doble sentido. No empiecen de... Ok. El tamal de dulce. Es el que me gusta. Ah, se me olvidó decir algo. Para los que no saben, tengo una cuenta de fotógrafo porque ustedes me pusieron ese reto. Y yo lo empecé hace como dos, tres meses. Como tres meses. Digamos que el reto es tomarle fotos también a algunas chicas invitadas aquí. Ok. Esa cuenta está poniendo buena. Al finalizar este video, te la voy a enseñar. Tú la analizas. Si no te pones tan piqui. Y te gusta, podemos hacer una. Yo lo sé. Vi tu perfil y se ve que... Soy muy piqui. Y más porque subes una cada mes. Entonces también les muestra que la foto tiene que ser perfecta. Vamos con el primer punto. Los escribí para... A ver. Yo no sé nada de esto. O sea, para mí también es una sorpresa. El punto más importante para mí, y que ya lo he dicho en algunos videos... Número uno. Número uno. Para hacer sentir cómoda a una mujer que le gusta estar contigo, es hacerla reír. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero de una forma... O sea, natural, bien. Natural. Tienes que ser divertido. Divertido. O sea, a mí lo que más me gusta de real es que uno no me haga reír. O sea, a mí me encanta. O sea, pasándomela reír todo el rato. Porque si vas a estar en una relación, pues lo importante es pasarlo a alguien. Así como que siento como que se toma muy en serio todo. O sea, si no te sabes reír ni de ti mismo, es muy... Exactamente. O sea, no me gustaría una persona así. Llega un punto en que ya aburra, ¿no? Sí, aburra. Yo creo. Yo necesito una persona ahí como que todos los días me esté entreteniendo y que te haga reír así todos los días. Está muy bueno, la verdad. Bien. Pero lo importante es que sea natural. Si ustedes no son chistosos, tampoco... Sí, no lo fuerzan tampoco. No, no lo fuerzan porque... O sea, no es que... No se busquen así como en Google... Chistes. Chistes para hacer reír. Primera cita. O sea, porque... No va a funcionar. Los chistes en sí son malísimos. O sea, a mí lo que me gusta es que de una situación se puedan reír y hacer algo que me haga reír. No de que, ah, iban caminando un güey. O sea, no. Esos chistes me cagan. O sea, no me parece de razón. Te voy a contar un chiste. No, no es cierto. Ya se río, ¿verdad? Sin contar chistes. Pero porque yo me río de todo porque soy simpática y me gusta reírme de todo. Pero no porque necesariamente sea un chiste, ¿sabes? Entonces, primer punto pasó. Primer punto pasó. Excelente. Va. Tomen nota ustedes, por favor, en su libreta de soldados. Va el segundo punto. Es que aquí se pueden confundir. Segundo punto que yo creo que es muy importante es sentir a la chava con la que estás cómoda y segura. ¿Ok? Aquí se puede entender con que el dinero da seguridad, pero no es la idea. No, no. Para mí todo lo contrario. Ok. O sea, voy a explicar desde mi experiencia. Bueno, te voy a explicar mi punto y luego doy el dato. Obvio. Para que se entienda. Vale. Dame si es lo que estoy pensando yo. Ok. O sea, yo en la vida diaria escucho que a mujeres les gusta como la estabilidad y que si un hombre con el que están tiene dinero, pues eso les da seguridad. Es que no me refiero, o sea, nada que ver con eso. La seguridad de la que yo hablo es pues que el hombre sepa, o sea, obviamente transmitir seguridad. ¿Cómo tratar a una mujer? ¿Cómo tratar a una mujer? Hacerla sentir bien y que el hombre sepa como resolver las cosas. O sea, que de alguna manera la mujer sepa que tiene alguien que es su equipo y que le va a ayudar en lo que sea necesario. Pues básicamente así se puede resumir. Ay, tengo, o te invito a comer o te invito a tal cosa y es como, güey, o sea, ya me siento un objeto, o sea, ya me siento como que no quieres saber de mi vida, no te interesa. Tengo un poco. ¿Por qué no se ponen ustedes con confianza y que realmente no piensen que la única forma de traer a una mujer es con dinero? Yo sé que hay muchas mujeres que lo aceptan. Y les gusta. Y les gusta y son felices. Yo no soy feliz siendo una mantenida. Yo necesito trabajar. Necesito tener mi vida, mi independencia. Yo hasta pago toda mi temita y los mexicanos se me ofenden, la verdad. Pero justamente eso que dijiste, o sea, me faltó decirlo al principio, o sea, un hombre que basa todo en dinero, de alguna manera muestra inseguridad. Muestra inseguridad porque es como que piensa que él no es suficiente, entonces tiene que meter al dinero primero que su personalidad. Exactamente. Y primero que la mía, o sea, y no está chido. Pero sí lo de sentir a una mujer cómoda para mí en una relación, o bueno, no en una relación, pero en cualquier forma está bueno saber que una persona te ayuda, no solo económicamente, sino emocionalmente. En todo, emocionalmente. O sea, tengo un pedo, no sé qué me pasa y necesito sacarlo, necesito hablar con alguien. Una persona que te escuche. Que te escuche. Esto es muy importante. Que se involucra en ti. O sea, que te escuche y aunque no pueda darte un consejo bueno, por lo menos saber que te diga, o sea, va a estar todo bien y que esté ahí para contenerte y que en serio esté para ti. O sea, eso es lo que a mí me parece más importante. No que piensen que con dinero pueden arreglarlo todo, porque eso me caga, la verdad. O sea, el dinero arregla bastantes cosas, pero... Pero no, 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 no. No puedo comprar el amor. Se necesita algo más. Perdón, perdón, pero para mí nunca va a poder ser... Es que, es que siento que... Hasta te cambió el semblante y ya estás hasta enojado. Es que tengo demasiadas experiencias así, o sea, eso sí. Sí. Ofende. Ofende. O sea, a mí me caga. A mí también. Es como, hay tantas cosas lindas de la vida y por qué piensan que el dinero va primero. O sea... Bueno, el punto importante es hacerla sentir segura y acompañada. Sí, total. ¿No? Va. Tercer punto. Traten, pero es lo mismo de ser chistoso. Traten de ser originales, diferentes a todos los demás, porque sí siento que la mayoría de los hombres es lo mismo, lo que dices. Te invito a comer o vamos por un café o vamos al cine. O sea, como que las primeras planes, las primeras propuestas son así. O sea, no tanto por dinero, simplemente por irte como a lo seguro, irte a... A lo... Sí, a lo que sabes que... Que todo el mundo hace y siempre va a salir bien. Entonces yo... O tal vez como que dicen, bueno, vas y que tomas alcohol y piensas que ya... O sea, que también la va a ser más fácil porque vas a estar menos nervioso o lo que sea. O sea, tal vez para una primera cita una cena esté bien, yo creo, puede ser, pero para una segunda cita donde ya más confío. A mí me gustan los planes divertidos, como, o sea, no sé, para mí, llévame al acuario, llévame a un museo, llévame a Six Flags, o sea, no sé. Y yo te voy a decir algo, sí. Yo siento que en vez de irse a lo básico y a lo seguro, como yo les digo, ustedes pueden ser un poco originales y diferentes y esto ayuda porque así como dices, o sea, si te digo... Puede ser toda la personalidad. Ajá, vamos a Six Flags, por ejemplo. O sea, en Six Flags ya estás tú como interactuando con, no sé, con el mundo y con otro tipo de experiencias y otro tipo de como de emociones y cosas. Total. Y ahí realmente puedes conocer más a la persona. O sea, cuando estás en una cena como que, ajá, siempre es el... ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué haces? O sea... ¿Cuánto vivas en México? ¿Cuánto vivas en México? ¿Por qué viniste? O sea, siempre es lo mismo. Eso es lo que me da igual de conocer gente nueva. De que son siempre las mismas preguntas. Las mismas. Me caga. Eso también me caga ya. Por eso, o sea, como que te juro que me cierro mucho a conocer gente nueva. O sea, no es otro punto extra, pero lo iba a decir. Si van a conocer a una extranjera que está en México, no le pregunten lo mismo. Sí, por favor. O sea, lo de ustedes, pues todavía. Pero a ver si cuánto estás en México, por qué estás en México. O sea, las mujeres me van a entender que ya cuando es la décima... Bueno, las mujeres en los otros videos van a entender porque les pasa igual que a mí. Y ya nos caga de que sea siempre lo mismo. Es que es justo lo que yo quiero decir. O sea, una mujer guapa... Una mujer en general tiene pretendientes o hombres a los que les gusta y todos es lo mismo. Entonces, échenle coco y lograrán... Destacar. Destacar, ¿no? Eso es importante. Mínimo que te tachen de loco o divertido. Pero por lo menos... Hacer uno más. Por lo menos destacaste. Si no, eres otro más que es siempre lo mismo, la verdad. Uno más en el chat que lo tienen ahí... Ya, bueno. Congelado. Que ya ni han visto. Ya ni han visto. Ni lo habría. Podrían, sí. Te leen desde afuera y ahí te dejan así como... Ah, ya, esto me van otra vez. Viene el cuatro. Este punto es importantísimo. Es difícil. Yo veo que nadie lo hace. Es uno de mis secretos. Vamos a abrir uno de mis secretos. El arma secreta. Este es el arma secreta. Una de tantas porque no voy a decir todo. No les voy a revelar todos los secretos porque tampoco para qué. Ustedes, ¿qué harían? Se encuentran en una mina de oro. No le dirían a todos miren... ¿Dónde está la mina de oro? Pues no, ¿no? Pero esto... Les puede ayudar. A ver. Tratar a las mujeres normal. Es simple. Se escucha fácil, pero nadie lo hace. O sea, aunque tú pienses que es una diosa, un ángel caído del cielo, trátala normal, háblale normal, de tú a tú. Sí. Aunque estés cagado, enamorado, como sea, no la pongas... Es que cuando ya... O sea, te dicen tan... O sea, a mí me gusta que me llegan cosas bonitas, la verdad. O sea, obviamente sí. Pero cuando ya es como que... Claro, como que cuando ya eres, o sea, ahí arriba, también cambia... Ya no nos sentimos tan cómodas, también. O sea, esa es la verdad. Como que... Yo he visto varios casos, o sea, amigos, conocidos. O lo he visto desde el otro lado. Estás así y de la nada... Es que me quiero casar contigo. Y estoy como, güey, no te conozco. O sea, bájale. ¿Por qué me interrumpes? Perdón, perdón. Soy muy... Muy habladora. No, no es cierto. A mí no me molesta que me interrumpa. Puedes interrumpir. Las veces que quedo. Que tengo muchas cosas que decir, ¿sabes? Me gusta eso. O sea, recién vamos empezando a nosotros, calentando... Motores. Motores. O sea, de experiencias que yo he visto desde el lado de hombres y desde el lado de mujeres, que neta, el segundo día es como... ¿Cómo me inició la princesa? Ah, sí. ¿Cómo está? Y bombón, y guapa, y guau. La más hermosa de todo el universo, güey. Bájale. Tras halago, tras halago. Y yo siento que ahí te vuelves uno más. Entonces, si tú muestras... Se vuelve intenso, se vuelve intenso. Además, intenso y incómodo, ¿no? Intenso y incómodo. Pero a lo que voy es que si tú ves a un hombre que te habla normal, como una más, como X, así, y que ni siquiera le tienen que coquetear. O sea, ni siquiera tienen como que... A las mujeres les gusta el reto igual. Exacto. O sea, como que la mujer no sepa ni siquiera si a ti te gusta ella o no. Entonces, la mujer, como está acostumbrada a gustarle a todos y que todos le invitan a salir... ¿Quién quiere la intriga? Eso... Va a decir, güey, ¿qué pedo, Raúl? O sea, como que Raúl no me tira la onda. Como que Raúl no le gustó. ¿Qué pasa con Raúl? Hay algo interesante en Raúl. Esa es mi experiencia de vida real. De que de la única persona que me enamoré hace muy cañón, es de la que no me hablaba. O sea, el único hombre que no me hablaba era el que yo quería que me hable. Pero no quiere decir que se traten mal. O sea, ni que sean indiferentes. No, no, me refiero al proceso. Ah, ok, ok. O sea, no que ignoren. No, no, con días. Es como coquetear y ser encantador sin ser directo. Exacto. O sea, como que sacas lo mejor de ti, pero de repente un cortón y así. Todo ese proceso es el estira y afloja. De que te doy un poco, pero no te doy tanto. Y te hablo un poco, pero te dejo a la imaginación. Para mí, dejar a la imaginación es muy importante. No intenten hacer todo en la primera cita. No. Para mí, cuanto más dure, mejor. Exacto. Así va a durar más tiempo. Voy a empezar este punto a la sexta palabra, séptima. Yo calculo que vas a empezar a hablar tú. Y no te vas a caer. No, va, yo te dejo, yo te dejo. No, puedes hablar. Es el punto numerástico. Sí, es el más difícil. Es el punto más difícil. ¿Estás preparada? Vale. Más difícil para los hombres, para las mujeres. No sé. Ahorita te voy a dar. A ver. Lo más importante de este punto, antes de decírselos, es que realmente logren hacerlo y sentirlo. No que solamente lo fingen y estén lastimados por dentro. ¿A qué voy? A que es muy importante que ustedes muestren seguridad y que no celen a las mujeres por todo. Que no se comporten como unos idiotas y que no sean tan, pues como tan machistas, tan... O sea, si tu novia tiene amigos y te dice voy con mis amigos, perfecto mi amor, pásatela bien. Te quiero mucho. Y ya. No, que estés preguntando a dónde vas y por qué y por qué te tardaste y por qué no me contestas. Y por qué vas ahí y por qué te escribe y por qué no sé qué y quién es ese y dónde lo conociste y de hueva, ¿no? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo con todo lo que dices. Yo, más que nada, porque yo soy cero celosa, cero, y siempre, no sé, siempre con toda la gente que estuve, siempre como que ellos siempre fueron las celosas. Nosotros en Argentina decimos la minita histérica, o sea, la mujercita histérica de que celos por todo, siempre fueron los hombres. Pero por suerte encontré una relación en la que no es nada, nada, celoso y digo, gracias a Dios. Eso es lo único que yo quería en la vida, es que no sean celosos. Déjame decir algo una vez más. Dilo. Te interrumpo. Este video, o sea, estos puntos los escribí yo, parece que nos pusimos de acuerdo y que estamos, o sea, que tenemos un guión, pero la verdad es que se está dando natural. Se está dando, yo me estoy entrando en el momento. Lo cual me gusta. Continuamos. Bueno, seguimos con lo de los celos. Ajá. Quieres seguir tú y yo al final complemento. Va. Suéltate, suéltate. Bueno, para mí realmente es muy, muy importante que no sean celosos. Lo por otro es que cuando ya están en una relación, como no quieren que el otro se embuta, dejan de hacer un chingo de cosas porque al otro le molesta. Y luego la otra le prohíbe al otro y luego ya es una relación, ¿sabes? O sea, es tóxico de que, ah, bueno, yo no puedo salir con mis amigos, entonces tú no vas a salir con tus amigas. Ah, yo no puedo salir con mis amigas, ¿sabes? Entonces te quedas, o sea, todas las cosas así de que, güey, si tu novio te va a decir que se va a poner re borracha con sus amigas mañana, dile, amor, si necesitas algo, estoy aquí. Necesitas que te cuide o lo que quieras, pero no le digas, ah, sí, qué bonito, ¿eh? Ah, bueno, sí. O sea, no. No, tienen que ser libres. Para mí eso es lo más importante de una relación. Uno piensa que cuando está de novio y dice, ay, qué huevo a estar en una relación, porque piensan que es prohibirse cosas. Exactamente. O sea, de que, ay, significa que no voy a ver más a mis amigos, que no voy a hacer más esto, no. Estoy de acuerdo. Obviamente la confianza se gana. Sí. O sea, también. Es que yo no puedo salir en una relación si no hay confianza. O sea, para mí no estoy en una relación si no hay confianza. Es como la base. Por eso yo me tomo mi tiempo. Lo más importante, ¿no? Me tomo mi tiempo. No me voy a poner de novia los dos meses. Quiero conocer realmente a la persona fondo. Exactamente. Y que tenga toda mi confianza y yo tener toda su confianza. O sea, con buenas bases. O sea, no tanto que saber que no van a hacer nada porque lo sabes, porque la conoces. Y para llegar a eso, o sea, como yo lo dije, se trabaja. O sea, no es de un día para otro. Entonces, al principio, yo sé que hay muchos hombres celosos. Ustedes que están viendo esto puede ser que sea celoso. O sea, es normal. Tráguense sus celos en lo que conocen a la persona. Pero tápenlos. 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 El chiste, o sea, el fin de todo es... O sea, ahí huele y hablen todo, ¿no? Basta. Tápelo, pero para mí es que hay que hablarlo igual. Tápelo, pero tápelo en la boca a ella. A ver, sigue, sigue. Bueno, es que para mí es importante... Para mí es importante... Tapa. Entonces, la idea de esto es taparlo, pero mientras lo tapan, ustedes van a alojar. Perdón. No, no, no. Llegar a que esto sea un sentimiento real. Cuando hay que tapar, hay que tapar. ¿Ok? Celos y todo. Bienvenida de vuelta. Todo va a no terminar. Estoy impulsada ahora, eh. Yo lo dije. No. O sea, lo que voy es que al principio puede ser que tengan que fingir. Ser seguros y no ser celosos. Sí. Pero la idea es llegar a un punto de confianza en el que realmente ustedes ya estén cómodos. Y lo sientan de verdad. Excelente. Pues gracias por complementar este video. Espero que les haya servido la opinión. Espero que les haya... Haz bien. Espero que les haya gustado el video de Bárbara diciendo cosas que odia. Con un poco de complemento. Con un poco de algunos tips que yo creo. Un poco de chispazos ahí. Sí les va a servir. Sí les va a servir. Sí les va a servir. Yo sé que sí. Luego, díganos si les sirvió o no. Si les sirvió o no. Coméntenos ahí de que... Ah, sí. Pues esos pasos. Ah. Y bueno, yo estoy abierto a que me escriban también. A que me platiquen algo de su situación. Y algún... Sus historias. Breve consejo les daré. También escriban a ella. A mí también me escriban. Eso puede ser. Platíquenos si no les da pena su situación actual. Ya sea aquí en los comentarios. O en el Instagram de ella o en el mío. Con temas, o sea, en cuanto a consejos de relación. Sí. Sí. Como de pum, pasó esto, pasó esto. Cómo lo resuelvo, qué hago. ¿Te parece bien? Y nosotros sabemos... Los consejeros del amor. Doctor Corazón. Doctor Corazón. Sabemos nosotros. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Quieres agregar algo más? Que se te despegara algo. Yo creo que ya me expliqué bastante. Si tienen alguna pregunta, la contestaremos en otro video. Sí. ¿O no? Sí. Me parece bien. Si les cae bien. Si les cae mal. No, yo creo que bien. En este ya te viste más... Ya me conocen un poquito más. Aún así, como ustedes hayan visto este video, le corté bastante a lo que ella dijo. No, no es cierto. Solo siempre fue eso. Me siento censurada. No, no. Voy a poner lo esencial. Lo sigue obvio, obvio. De los dos. Yo no espero que vayas a poner un nudo de treta. De cinco minutos. Pues ya está. Me gusta tenerte por aquí otra vez. Igualmente. Tal vez en próximos videos hagamos un concurso. O algo así. Ok. Aunque estoy... Bueno, ya no vamos a hablar en este video. Ustedes solamente comenten. Ya saltaron de nosotros. Suscríbanse y nos vemos pronto, ¿no? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Despídete.